Hola que tal, esto es J de Tecno. Este es un vídeo muy cortito, muy sencillo. He recibido muchas preguntas de diferentes usuarios con este pequeño problema con el que está en pantalla. Es muy común que pase eso. No me acuerdo si en Lion ya estaba esto, en Mountain Lion por lo menos está. Y es muy sencillo de solucionarlo. Esto pasa cuando uno baja aplicaciones que no las está bajando de la App Store. Entonces, suceden este tipo de cosas que Apple dice que no son seguras esas aplicaciones, entonces simplemente no las deja instalar. Bueno, para instalarlas lo que hay que hacer es muy sencillo. Sacarles esa restricción. Eso lo van a encontrar acá en Preferencias. Después se van a Seguridad y Privacidad. Acá en el candadito si está cerrado lo tienen que abrir para poder modificar las cosas que hay acá adentro. Les va a pedir su contraseña. Una vez que la hayan ingresado, ahí sí se deshabilita para usar todo. Y en la que dice General, que es en la que estoy ahora, acá, por lo general va a venir puesto acá en Permitir Aplicaciones, va a venir por ahí esta. La de Mac App Store y Desarrolladores Identificados por Apple. Le ponen Cualquier Sitio. Y listo. Permitir cualquier sitio y listo. Ahora cualquier aplicación que se baja en Internet, no importa de dónde, de la App Store o de cualquier página, les va a poder dejar instalarla. Pueden cerrar otra vez el candadito, así ya nadie viene y les toca estas opciones. Así que bueno, es un video muy sencillo, pero bueno, muchos por ahí tienen ese problema y es ese pequeño botón que hay que activar. Así que bueno, espero que les sirva. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.